Los 5 mejores tambores cadete, descubre el mejor para ti. He estado usando la Stag SM5B para tocar la batería durante un tiempo y estoy muy satisfecho con el producto. Esta baqueta de 5B es perfecta para tocar una variedad de estilos musicales, desde jazz hasta rock. La longitud de 16.14 pulgadas es ideal para mi mano, y el arce le da una sensación cómoda al tocar. El color marrón es muy bonito, y se ve muy bien en el escenario. Estoy muy contento con la Stag SM5B, y la recomendaría a cualquiera que esté buscando una buena baqueta de batería. He comprado recientemente el parche transparente para redoblante lateral de 14 pulgadas, 356 milímetros, Clear 300 de Evans. Estoy muy contento con mi compra. El parche es muy resistente y de buena calidad. El material es flexible y se adapta perfectamente al redoblante. El sonido es muy limpio y equilibrado. Me gusta mucho el hecho de que es transparente, lo que me permite ver la parte interna del redoblante. Además, el precio es muy razonable. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Recomiendo encarecidamente este producto a todos los amantes de la percusión. Me encanta el Chester F893000, tambor de marcha infantil. Es un instrumento muy versátil y divertido. Está hecho de materiales de alta calidad y es muy duradero. El color blanco es muy atractivo, y se ve muy bien en cualquier habitación. El sonido es muy fuerte y claro, lo que me permite tocar con mucha energía. El tamaño es perfecto para niños, por lo que es muy fácil de usar. Me encanta tocar con él y es una gran compra para cualquier niño que quiera aprender a tocar la batería. Es una gran adición a mi colección de instrumentos musicales. He comprado el Claudio Red 7116 Tambor Sounder Metalizado, 731, para mi hijo de 5 años, estamos muy contentos con él. Es un tambor de buena calidad, con una construcción sólida y un sonido muy bueno. El diseño es moderno y atractivo, con un acabado metalizado brillante. El tamaño es perfecto para los niños y el precio es muy razonable. Mi hijo está encantado con el tambor y le encanta tocarlo. Estoy seguro de que le acompañará durante muchos años. Definitivamente recomendaría este producto a otros padres. He estado buscando un instrumento de percusión para mi práctica de yoga y meditación, y decidí probar el tambor de lengüeta de acero de 6 pulgadas y 11 tonos de yueao. Estoy muy contento con mi compra. El sonido es muy suave y relajante, y me ayuda a concentrarme y alcanzar un estado de paz. El diseño es moderno y elegante, y el tambor es fácil de tocar. Además, viene con una bolsa de viaje para llevarlo a cualquier lugar. Estoy muy contento con esta compra, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un instrumento de percusión para yoga y meditación. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.